¡Vamos a saludar a Luis Fernando, el presidente de la Asociación Taxista de Capital! Acá desde el piso, Patricia y Esteban te saludan. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, escuchando el programa como corresponde. Ah, mirá vos, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Y ahí, después, antes de cerrar, por favor, ya quedó planteada la duda de parte de la compañía. Dice que queremos saber tu natalicio a qué lugar corresponde precisamente. Mirá. ¿Cómo, cómo? Tu lugar de nacimiento, Luis. Yo nací en mi lugar de nacimiento. Sí. Nací en Avellaneda. Mirá. Por eso soy del Rojo. Y bueno, el color me acompaña toda la vida, por supuesto. Bajamos la persiana y nos vamos, Luis, listo, ya está, no hace falta nada. No, ahora vamos a la parte más seria, Luis. Y muy seria. Muy seria porque sabemos que la Asociación Taxista de Capital obtuvo la entrevista con el ministro de... en este caso de Desarrollo Productivo Nacional, Matías Culfas, y le hemos planteado algunas cuestiones referentes a la actividad. Creo que una de las cuestiones que apuntamos fuerte fue alrededor de reflotar el tema del proyecto FIMUS, ¿no? Efectivamente. A ver, nosotros, la Asociación Taxista de Capital, el año pasado, había presentado un proyecto que encabezó y con el cual trabajamos en común, con el diputado Daniel Firmo, que tenía que ver con la sección de impuestos a los autotaxis para todo el país. Eso, el que se presentó el año pasado, seguimos con la cantidad de diputados, conversaciones para ver qué tipo de avance podíamos hacer. Lógicamente, después, como a todas las cosas y a todos los sectores, nos agarró la pandemia, pero eso no implicó que nos siguiéramos trabajando, hablando con una cantidad de diputados, para que eso no se pierda, darle impulso y que sepa que, lógicamente, vienen los taxistas y la ATC, siguen firmes detrás del tema, para resolverlo positivamente para el conjunto de todos los taxistas del país. Entonces, así efectivamente, el jueves pasado, el 15, hemos mantenido una reunión con el ministro Matías Culfas para hablar de esto y otros temas que ahora vamos a aclarar, ¿no? A ver, porque ese proyecto que se presentó la legislatura con apoyo importante de una cantidad de diputados, como en su momento era Victoria Donda, Daniela Arroyo, que hoy es ministro de Desarrollo Social, Facundo Moyano, Agustín Rossi, nuestro compañero Hugo Yacchi, secretario de la CTA, Anceli Ferrey, la compañera destacada diputada del Movimiento Vista, y hoy nosotros pensamos que, lógicamente, la responsabilidad es mucho más grande a partir de que somos gobierno con un matiz muy distinto a lo que era el macrismo, y bueno, hemos sido parte de esa resistencia, y hoy vamos por las cosas positivas que necesita nuestro gremio. Sabemos que en esta situación de crisis, no es que este proyecto automáticamente va a resolver la cuestión de fondo económica de los taxistas, pero sí, por supuesto, nos ayudaría, nos plantearía pararnos ante la crisis de otra manera. Y aparte es una demanda histórica de nuestro gremio. Entonces, a partir de ahí, considerando que esto hoy adquiere una mayor importancia, no solamente para el sector, sino también para poder avanzar en la reconstrucción del aparato productivo afectado gravemente por las políticas neoliberales del macrismo. Hemos conversado con Culfas, le hemos pedido su apoyo al proyecto como ministro, muy importante porque él tomó el compromiso de apoyarlo, y también fue mucho más allá, y se comprometió a hablar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conversar de este tema, siempre para tratar de producir un avance. Así que, muy importante la gestión, la estamos siguiendo, y también aprovechamos, nosotros nunca nos olvidamos de las cuestiones de fondo que tenemos contra esta, con nuestra lucha, contra el transporte ilegal de las multinacionales. Claro. Le hemos pedido que traslade esta preocupación al presidente Alberto Fernández, con motivo de solicitarle una reunión para abordar el problema que tenemos nosotros de las aplicaciones de estas multinacionales. Este, le hemos recordado, lógicamente, el compromiso que había adquirido el compañero Alberto Fernández, cuando se inició que los argentinos no queremos ser empleados de Uber. Y aparte de otras definiciones de nuestro presidente, le respaldo a la actividad taxista expresadas en la campaña electoral. Y la verdad que, bueno, Culfa lo recibió bien, se comprometió a trasladar nuestro pedido, solicitarle la reunión al presidente, y que, lógicamente, le iba a hablar con algunos ministros, y sobre todo con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Así que estamos a la espera de cómo podamos avanzar en este diálogo, que para nosotros, por supuesto, es el dar a la crisis que tenemos urgentísimo. Y así como salimos el 17, donde se demostró que hay un pueblo y un gremio dispuestos a dar la batalla. Así que, resistimos. Quedamos con expectativas, entonces, bastante positivas, favorables, en la espera de algunas respuestas en cuanto a... Sí, sí, sí. De todas maneras, nosotros, ahora, esto no implica que sigamos organizándonos, formando masa crítica, tratando de movilizarnos, y así como lo hicimos el sábado 17, no solamente para defender un gobierno, sino un modelo de país, un proyecto nacional y popular, este próximo martes vamos a participar a un año del triunfo electoral de Alberto y Cristina, y a diez años, y a diez años de que Néstor pasó a la historia. Creemos que parte de esa lucha es darle continuidad a ese homenaje a Néstor, y estamos convocando a nuestro gremio, a las mujeres y a los hombres de la TC, a concentrarnos a las 14 horas el próximo martes, en la Exma, en la Avenida Libertador, allá en el barrio de Iberano, para marchar a Plaza de Mayo, como lo hemos hecho el 17, por supuesto, respetando todos los controles, sin bajarnos del coche, con barbijo, a ver, porque seguimos en una situación grave de contagio del virus. Entonces, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que no podemos bajar la amortización. Y a él, recordarás, porque creo que tiene una vigencia, un hombre que en un momento muy difícil nos vino a demostrar que no había terceras vías, que se podía avanzar por un camino de soberanía nacional y popular, ¿qué agregar? A ver, agregar, como dijo él en algún momento, que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Exactamente. Y que por lo pronto llevó adelante un proyecto antineoliberal, recuperando en un momento histórico, junto a Chávez, Lula, Correa, Fidel, este camino de la patria grande, donde se le dijo a Bush, presidente norteamericano, en la cara, que el Alca no iba... Sí, no al Alca, ¿no? No al Alca. El Alcalá, pues decía el comandante Chávez, ¿no? Exactamente, exactamente. Buena memoria, la tuya, y eso hay que refrescarlo. En este momento, un ataque de la derecha, y que nos quiere convencer de que no hay otro camino que no sea el neoliberal, que nosotros decimos que no, que ese no es el camino de desarrollo para la Argentina, vincularlo a esto del Fondo Monetario Internacional, la verdad externa, porque cada vez que pasan los neoliberales por el país, en este caso el macrismo, la verdad que nos llevan puesto a una generación de argentinos. Pero no viene mal reafirmar también, este, a ver, Quintana, que estantó ante el Fondo Monetario, se hizo una quinta de la deuda impresionante, pero yo, como si no, que está evidentemente... Luis, Luis, disculpadme, pero tenemos algún inconveniente técnico en recibirte, claro, ¿eh? Bueno, se escucha. Voy a ver. Ahora... Ahora, a ver, sí, probemos. Estabas con el Fondo Monetario. Exactamente. Retomar el camino de Kirchner, de cortar con el Fondo Monetario, primero, este, porque, a ver, de cortar con el Fondo Monetario en su momento era cortar el mecanismo de la dependencia, por eso resaltaba el hecho político, porque está por arriba de cualquier cuestión económica. Así que, por lo tanto, convocamos a nuestros compañeros a marchar el próximo martes 17, a las 14 horas, concentrándonos en la ex-ECMA. Seguramente mañana vamos a dar un punto de encuentro previo que nos permita ordenar lo de nuestro gremio taxista, pero nos vamos a sumar ahí al conjunto de organizaciones que están convocando en el barrio de Algrano, allá en la ex-ECMA, para después movilizarnos a Plaza de Mayo. Muy bien, entonces, Luis, agendamos para el 27, próximo 27. Nosotros tenemos esa cita puntualmente. Y, bueno, desde ya te damos las gracias por la colaboración con el programa, en este caso, y volverte a reiterar que te comprometemos, que ya estamos ahí en la salida de esta cuestión, que podamos contarte acá en el piso para poder hacer un análisis más profundo de toda la temática general y, en particular, la específica del gremio. Muy bien, cómo no, cuando ustedes quieran. Hasta la vuelta, gracias. Hasta cualquier momento, Luis, gracias. Gracias. Gracias.